Producciones Freddy, siempre un paso adelante Suscribete en Facebook y Youtube Todas esas chicas guapas para la chiqui Se llama la chica picocita, bailamos Vamos a ponerle sabor al sabor ¡Cumbia! Vamos a hacer un recorrido musical Queremos saludar especialmente a mi madrina, la cabo Que hoy nos acompaña Muchas gracias a toda la gente que hoy acepto de presencia Vamos a chingarnos esta hermosa melodía Mientras están bailando los chapulines En el escenario de sonido Chelsea Bailamos la cumbia de la chica picocita ¡Bailamos! Vamos a ponerle sabor al sabor ¡Ay Dios mío! ¡Échale verde! Un saludo para... Por eso pequeña Marijón Capula, Tlaxala Banz de la bella Francia Chinos Mauri, sonidos dañeros Tommy, Sensei Tomás, Necuona Abulilla, la Lobita, de Apisaco, Gil de Contla Jerry, de la Furia, Lejano Chino, Checo, Uri, Mani, Eri Jerry, Cacat, Locos Risa Rican y Sofi, Bombón El Maí, los Matos, Locos Sanadiense, Mati, Feques, Vine Vito, Chas, Pelluso Irvin, Andolfo, Chamacos, Desmadrosos Y el millón, Isbelito, Ingobernable Kelly, Chen, Dos Malditos Ivana, Sal del Sabor Andrés, Chamacos Chamaco, Giovanni, Chapi, Del Sabor Ale, Torres, Ale, Viseyo A Kelly, Jenny, Michelle Pues que sea de mi madrina, la cabo Piñe, Vacca, Skin Dimi, Tוף Enhuacos Enhuacos Ahí, Si tv, Recabe a la Jungs Ser Believe De la Bella Francia Los inquietos Para simplify утствos Baila, Máscara Somos sonideros, marihuanos, hoy contigo estamos Brandes, images, es un pro importe Fundo Verde, Jess Valle, Jessica Thział Paces Es un procek En la lupitis gotla En el ano que ve En el gahuacho y los que, 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 que pelones Allá en la magotcha Vamos a bailar Vamos a bailar Chula mi cumbia Echale sabroso Sabor, sabor, sabor Al menés o bebés La coneja unidoso Santanita o Amatla Cumbia Para mi madrina La famosa cabu Esa noche ya nos acompaña Toda su furia letal Con la fuerza del Popocatépetl La tranquilidad de la mujer dormida Quiero un saludo con toda la clica Perros callejeros, chalito, gabachito El bizcocho es loco del barrio Ese gabacho es un carnal el gabachito Y yo de Disme, piratas, ese sarito Toda la reforma de parte del pocholo Y yo de Vamos a ponerle sabor al sabor Cumbia Sabrosas El famoso bebé El famoso winifu Y los dos carnales Esa noche para La familia ingobernable El pequeño Stefano Su mamá la doctora Ana es enfermera La hermosa Gaby El doctor Ubaldi Puro Matasanos La hermosa Sophie La hermosa Gaby La hermosa Gaby Para que bailen los chapulines Ay Dios mío Qué sabor Qué sabor Qué sabor Cumbia 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 Cumbia